Más de 136.000 momentos inolvidables, más de 70 años contados en imágenes y sonidos. En Señal Memoria lo que hacemos fundamentalmente es tratar de que esos archivos se mantengan de la manera más estable posible y adicionalmente realizamos el proceso de restauración que consiste en tratar de que esos documentos queden o vuelvan a su estado original y con las características técnicas y narrativas de cómo fueron construidos. Es muy importante preservar y mantener viva la memoria audiovisual de todos los colombianos porque allí se encuentra nuestra génesis. Los procesos que tienen que ver con la conservación audiovisual implica una serie de etapas que comienzan desde la obtención misma del soporte hasta poder estabilizarlo y poder dejar que sus características físicas se mantengan y no tengan deterioro. La fuente audiovisual y sonora es riquísima porque ni siquiera se requiere alfabetización para su interiorización. A través de la plataforma RTBC Play, que es una plataforma en línea, gratuita, que tiene RTBC, se difunden la mayoría de estos materiales audiovisuales patrimoniales que han sido restaurados. El patrimonio audiovisual que se encuentra en poder de nuestros canales regionales es de una riqueza cultural impresionante, inestimable. Por eso, Minty ha diseñado toda una estrategia para salvaguardar este patrimonio. Porque además de recuperar el pasado y preservarlo en el tiempo, te llevamos a él. Deja que la historia te encuentre.